Hace unos días se celebró un evento sin precedentes en Latinoamérica llamado Xbox FanFest, siendo en México el primer lugar en ser tomado en cuenta de Latinoamérica para realizarse. Aprovechando también la celebración de 15 años con la marca en el mercado y tres consolas generacionales vendidas a nivel mundial, Microsoft Xbox echó la casa por la ventana y les dio a los asistentes packs con DLCs, mochilas conmemorativas, juegos gratis y hasta un control de colección de su más reciente título, Gears of War 4. El mismísimo Phil Spencer, vocero y principal líder de la marca, inició la noche agradeciendo a toda la comunidad mexicana por hacer de Xbox su consola favorita en este país. Aaron Greenberg, el hombre malvavisco, nos dio grandes noticias como el crossplay, en el cual podremos jugar todos los títulos que salgan para la nueva Xbox One en cualquier PC con tan solo comprarlo una vez. Hubo un premio especial para el mejor equipo de eSports en México llamado Splycer, por ser el mejor rankeado en Gears of War, mismo que nos representará en las eliminatorias del torneo este 21 y 22 de enero. El nuevo Dead Rising 4 fue presentado ahí mismo sorprendiendo a todos los asistentes por su jugabilidad, pero la sorpresa fue aún mayor cuando anunciaron que se les regalaría una copia a todos los asistentes. Para finalizar, y lo más esperado de la noche sin duda, fue el lanzamiento del Xbox One S en México. Recordemos que en nuestro país había muy poca información sobre su disponibilidad, a pesar de que se había convertido en un artículo cotizado entre todos los gamers. Lo bueno es que el Xbox One S ya está disponible en cualquier sucursal de la República Mexicana, tal y como lo dio a conocer el mismísimo vocero de la marca, Phil Spencer, durante su conferencia en la inauguración del Xbox FanFest 2016 en la Ciudad de México. Yo soy Nes y esto fue CyberNews.